Música Que onda amigos, soy su amigazo Rogart y continuamos con esta Revisión de mi colección de figuras de Marvel, ya sea Marvel Legends Select o Universe de las pocas que tengo Anteriormente hice el de los villanos, vale, toca a los superhéroes y antihéroes Iniciamos pesado, vale, ya de huevos, como ven El Hulkbuster Yo me compré, ahora sí que toda, toda, toda la serie del Hulkbuster y lo armé Nada de comprarlo a 1100 pesos afuera, no Yo me compré todas las pinches figuras, me gasté los 2000 y pico de pesos porque no tenía ninguna de esas figuras Y está verguísima Sigamos con los Iron Mans El Iron Man de Marvel Now, que pues, era parte de la BAF Este me gusta mucho porque está muy suavecito en articulaciones Nada flojo, nada flojo, pero está suavecito y la pintura de los detalles está bonita Me gusta mucho, esta figura es de mis favoritas El Iron Man de Heroes Reborn, igual lo compré en el mercado de Patlaco De la serie de Iron Monger, Iron Man de la Era Heroica Este Iron Man hermoso El clásico que tiene sus cambios de cabeza, a mí me gusta más esta y se la dejo El Iron Man de los Guardianes de la Galaxia Este también me gusta mucho, esta figura es el Mark 43 de Iron Man 3 Igual de la serie de Iron Monger Me encanta esta figura, por los colores, por todo, me gusta mucho El Iron Man Ultimate Este, completo al 100 y todo Brillosito y todo, con su casco removible El Iron Man del Mark 3 de la película Este sí está bien jodido, me lo compré yo Vean el casco Se me rompió de la espalda, no sé cómo Y se lo pegué con UHU y hasta la fecha ha durado War Machine Ultimate La compré junto con el Iron Man Ultimate Ahí en el mercado de Patlaco Creo que por 400 pesos las dos No me acuerdo, el punto es que sí me comino la oferta y me los compré War Machine de la película Bueno, War Machine del universo cinematográfico de Marvel Que Iron Patriot Es lo mismo, solo que repintado Vamos con mi héroe favorito, Spider-Man Creo que nada, tengo a este Spider-Man de la serie del Green Goblin Venía con su cambio de manos y todo A mí me gustó mucho, eh Me gusta mucho esta figura Igual de mis favoritos El Spider-Man de la película de Tobey Maguire Como ven está un poquito flojo de brazo De cabeza y todo Pero es un muñeco que yo disfruté Porque fue el protagonista de varios videos Que subí aquí al canal Algunos los dejaré en la descripción Y me gusta mucho Le tengo mucho cariño Este también lo verán muy jodido Pero igual le guardo un gran cariño Porque me lo compraron con el amor de todo un padre Me lo compraron con un set Aquí a ver si sale un pedacito Con un set magnético de Spider-Man No, era como una maqueta en una ciudad De hecho aquí tiene los imanes Está bien despintado, le falta una mano La pierna esta se les pegó y está pegada Pero le guardo mucho cariño Este Spider-Man Scala Universe Venía con un helicóptero que tengo por ahí Pero me da huevo Me da huevo ir por ahí Man Spider Spider-Man mutado Me lo compré en el mercado de Apatlaco Con su base El Spider-Man Black Suit De la película Ah, Spider-Man todo Spider-Man Black Suit De los cómics, ya Armored Spider-Man Este Spider-Man con su armadura y todo chingón Me costó 120 pesos Igual en el mercado de Apatlaco Su envidia alimenta mi ego, putos Esta figura Spider-Man Big Time Sonico Este me costó Yo lo compré en Walmart, o sea Cuando pensé yo lo compré en Walmart Porque dije Se ve bonito Me lo voy a comprar Y miren Ahorita ya está como en 800 pesos Su envidia alimenta mi ego, putos Este Spider-Man me la trajeron de Gringolandia Ahí con su respectiva pieza buff y en cajita Me gustó mucho porque está muy bien detallada De pintura y todo De hecho tengo un review Ahí me busquen en mi canal Superior a Spider-Man Y voy a decir Iron Man Superior Spider-Man Comprado en cajita Completo al 100 Para la serie de Green Goblin Scarlet Spider Igual comprado en caja Comprado en Walmart Completo Y al 100 Con sus manos Con su pieza buff Que ya vendí O sea Esta pieza Esta figura sí me gustó mucho Está muy bien Se ve simple y todo Pero está bonita Está chingona The Sensational Spider-Man El Spider-Man de Ben Raleigh Que sacaron para Toy Biz Este lo compré en 400 pesos en caja Completo y todo Ahí en la central En un En la plaza central Mira Fincho Fincho Spider-Man Pendejo Spider-Man 2099 De la primera serie de Spider-Man De Marvel Legends Me lo compré así Como se ve Y suelto Este Y la base que me dieron Es la de Origins Su envidia alimenta mi ego También me compré Después este Que es para la Serie de Hub Goblin Este Ultimate Spider-Man 2099 Y este está más chingón Obviamente Pero es rey Aracne Igual comprado en cajita Y nueva para La serie de Green Goblin Jessica Drew De Ultimate Spider-Man Esta es la Ultimate Spider-Woman Jessica Drew De la serie de Thanos Lo compré Entonces ya vendí Parte de su pieza Va Me falta vender el brazo Nadie lo quiere Obviamente Está completa Al 100 Nargona y todo Chimbón White Tiger Este Wolverine Me lo compré Igual en las chacharitas Le falta Su hombrera Y ya se le cayó Un dedo Un dedo Weapon X Comprado en caja Este Age of Apocalypse De la serie De Giant Man Vendí de hecho La pieza Va en 100 pesos Y era una mamada El Wolverine De X-Force Este también De mis favoritos Porque está muy bien Detallado Lo he cuidado Mucho Señores Fui a hacer algo Y se me perdió El guante Para ver De dónde quedó Al profesor X Charles Xavier Igual en el mercado De Potlaco Pero con otacilla Este es el de la película Cyclops Arcángel Este no es de Marvel Legends Sino de una serie Que se acaban de X-Men Colossus De la película Este Spider-Man Me faltó Es de De los de Play School Pero vean Que está de rato de aquí Perdida pieza Sasquatch Está bonito Este también me gusta mucho Porque está grande Y articulado Y Deadpool De Marvel Select Porque obviamente Es imposible Comprar uno De Marvel Legends Con esta economía Mis Hulk Este de La primera serie De Marvel Legends Hulk Zombie De Marvel Select En cajita Cuando en su tiempo Costaba 600 pesos Red She-Hulk De la serie Hit Monkey Tundra De la serie De Hulk Buster La compré Para la pieza De Hulk Buster Pero de si En si me gustó No se me hace tan mal La figura La Mole The Thing Este igual Me gusta mucho Esta figura Lo malo es que Se me rompió De un dedo La antorcha humana Iron Fist Papá de celaya Iron Fist De la serie De Apocalipsis Si mal no recuerdo Ahí corríganme Si estoy bien o mal Este me encanta Es de mis favoritos También Me costó 90 pesos Igual en las chacharitas Daredevil De la película Venía Sin accesorios Ya le estoy haciendo Unos chacos Aunque sea Pero con su base Sí Ultimate Captain America De la serie De Hitmonkey Si mal no recuerdo Moon Knight Este igual Me gusta mucho Lo compré suelto Ya no lo encontré Con caja O con base O con báculo Pero es una figura Que yo disfruto También Está bonito Visión De la serie Hulkbuster No podemos compararlo Con otras versiones Anteriores Que sacaron de él Pero igual Está decente Sentry De la serie De Old Father O King Thor Lo compré En un Game Planet A 300 pesos Con cajita Completo y todo Y Perion De la serie Hitmonkey Lo compré Para armar Hitmonkey La verdad Es una figura Bien hecha Claro Con el cuerpo Que otros pinches Miles de monos Tienen Pero La Capitana Marvel Esta igual me gusta La compré En caja Con su cabecita Y todo Esta me gusta Mucho también Beta Ray Bill Este está Le pusieron Una caja De una capa Le pusieron Una capa De tela A este Beta Ray Bill Pero Siento que Queda mejor Que la de plástico La verdad Este Thor Creo que me costó 300 pesos No sé de qué serie sea Pero Está buena Está buena Está rígido Está fuerte Está cabrón Está imponente Está penetrador Su envidia Alimenta Mi ego Perras Y lo saben Porque tengo Este Hawkeye De exclusivo De Walmart Ya les dije La historia Ya se las conté Con el Loki Aquí está Que mi mamá Se los puso A buscar Como loca En el Walmart Y como la quiero Esta es otra De mis figuras Favoritas No sé por qué Es de mis favoritos Pero la verdad Es que yo disfruto Mucho de De Mantink La cosa hombre Es que está bien Articulada Está bien diseñada Me costó barato Igual en las chacharitas Y es una figura Que yo quiero mucho Me gusta muchísimo Hasta aquí Otro video más Espérenla Continuación Todavía nos faltan Figuras Cuídense Bye